De mañana Gracias por permanecer con nosotros aquí en De Mañana. Llegamos al Café Caliente, la entrevista central. Y como siempre traemos actores principalísimos para conversar sobre algún tema de interés. Hoy vamos a abordar el tema de la maternidad, los casos sobre todo de muerte en algunos escenarios por problemas de complicaciones de maternidad. Y vamos a hablar con el director del hospital acá de San Francisco de Macorís, el doctor Francisco Javier Ureña Yunque. Él es ginecólogo de profesión, pero justamente hace un año que tomó posesión al frente del hospital San Vicente de Paul, el universitario regional de acá de San Francisco de Macorís. Y cuando tomó posesión, los medios de comunicación recogieron partes de sus declaraciones. Él hablaba, y recordamos, que quería la mejoría de los servicios hospitalarios del centro de salud y que iba a trabajar por la transformación del mismo. Bueno, ojalá y que los esfuerzos estén caminados ahí. Buenos días, doctor. Bienvenido de mañana. Buenos días, doctor. Buenos días a todos. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Casi un año ya? ¿A días? El tiempo pasa, como dicen. Vuela. ¿Y ha podido lograr eso, esa mejoría en los servicios? Yo entiendo que sí. El asunto, que yo lo diga, quizás no es muy bonito. No me luce a mí decir lo que sean las personas o los actores que intervienen que puedan decir que la mejoría existe. Pero desde mi óptica, yo entiendo que nosotros hemos mejorado en muchas áreas nuestro hospital y todavía muchas cosas que seguirán mejorando. Mortalidad materno-infantil, el tema en cuestión en el día de hoy. ¿Cómo encontró esto, las estadísticas? Mira, la mortalidad materna infantil es una política de Estado, si se quiere. Es un indicador que te dice cómo van los pueblos en su sistema de salud. Nosotros podemos exhibir como hospital, como región, que tenemos el menor índice de mortalidad materna del país, como región. ¿En cuánto está? Ese índice está por debajo del índice que tenía estipulado para este año. Que en el año anterior era de alrededor de unos 96 por cada 100.000 nacidos vivos. Y nosotros andamos alrededor de 46 por cada 100.000 nacidos vivos. Es una responsabilidad de que ese índice esté, sí, en nuestra región, en gran parte le pertenece al Hospital San Vicente de Paula. Porque el Hospital San Vicente de Paula, como hospital regional, único hospital regional, tiene la peculiaridad de que tiene que recibir todos los casos problemas de la región. Los casos problemas que encierran las tres principales causas de muerte en mujeres embarazadas, que a su sazón son los problemas de presión alta, o sea, lo que la gente conoce como preeclampsia, los procesos o todos los eventos de hemorragia y también los procesos infecciosos. Y en nuestro hospital tenemos un denominador común con las muertes maternas. Están asociadas en más de un 95% todas a problemas de hipertensión. Con relación a ese caso de la muerte materna, hay dos casos que se dieron en el Hospital San Vicente de Paula. Y vi como que faltó algo más de información a la población. ¿Cuáles fueron las causas reales que provocaron la muerte de esos dos casos, de esas dos? En el primer, los últimos dos casos que ocurrieron, lamentablemente en el mes de enero, arrancamos el año que me reuní con el equipo. Nosotros tenemos un equipo multidisciplinario que cuando esos pacientes problemas llegan, lo abordamos entre todos, buscando eso, que no haya una muerte materna. En el primer caso, un paciente que llegó por el área de emergencia con un cuadro de debilidad, presentó datos de hipotensión, lo cual evidencia que probablemente tuviese un problema de sangrado interno. Esta paciente falleció recibiendo atención en el área de emergencia. Todo se ha centrado en el asunto del uso de un medicamento que no tiene nada que ver al respecto. Un medicamento de uso común, que yo creo que si entre todos nosotros nos pregunta si lo hemos tomado alguna vez, todos lo hemos tomado. Pero se hizo la autopsia. Exacto, ahí vamos. La paciente fue sometida a una autopsia porque todos los casos de mortalidad materna, dependiendo cómo se desarrolle, tienen una vía para la realización de la autopsia. Esa autopsia fue hecha por el INACIP, que ya forma parte del Ministerio Público. Precisamente en el día de ayer estuve conversando con el doctor Blanco, que es el encargado aquí del INACIP, y me dijo, porque sé que es constante la prensa buscando la información de si ya llegamos a un resultado con esto, que ellos están en espera del examen de toxicología, pero que aún así, sin ese examen, van a ser entrega el día lunes, el próximo lunes, a la Fiscalía, que ya sería quien va a tomar la rienda del caso, de si hay o no hay responsabilidad médica en el caso de esa muerte. ¿En el segundo? En el segundo caso, que fue una paciente nacional haitiana, que causó más revuelos, fíjate, porque nosotros insistimos que la paciente había que realizar la autopsia, porque es el único método que nosotros tenemos para llegar a un diagnóstico final de la real causa de muerte. Nosotros manejamos pacientes que a veces son puramente desconocidos para la institución. Nosotros no sabemos muchas veces de qué padecen, y llegan ya en el evento donde hay que tomar una decisión con ese paciente. ¿Qué hizo la paciente? Un cuadro hemorragico, segunda causa de muerte de todas las pacientes embarazadas. Un cuadro hemorragico secundario a que cuando ella llegó, hizo lo que se conoce como un desprendimiento prematuro de placenta. Todavía el niño no había nacido. Eso causa como complicación que el útero pierda la capacidad de regresar, de contraerse. Entonces ocurre una hemorragia profusa y la paciente hubo la necesidad de extirparle, si se quiere, hacerle una histereitomía después de la cesárea. Esto causa mortalidad, tanto puede causar mortalidad materna como mortalidad perinatal. En este caso el niño lamentablemente falleció. A raíz de que se da el hecho, que somos informados, nosotros acudimos, y era una paciente nacional de Haitiana, vuelvo a insisto, se llevaron la paciente, nosotros dijimos, no, esta causa nosotros necesitamos saber cuál fue la causa de muerte. La paciente la mandamos a buscar y el departamento de patología de nuestro hospital le realizó la autopsia a la misma. Eso fue un caso reciente, todavía el diagnóstico, la conclusión del mismo no lo tenemos. Pero, ¿qué causó más revuelos? Que salió en los medios de comunicación, que las personas, los nacionales haitianos, pensando en que el hospital se iba a quedar con órganos de la paciente, que se le... Las autopsias todas encierran ver todos los órganos. ¿No quedamos con los órganos? No. Nosotros, el patólogo toma muestras de algunos de los órganos, en este caso cerebro, riñón, pulmón, y para ver en qué lugar hay un dato que lo lleve a ellos a decir, este paciente, la causa de muerte fue esta. Los familiares de esa señora decían también, y salió en todos los medios, que la atendieron muy tarde, que llegó temprano... Esa paciente llegó en horas de la madrugada, fue alrededor de las 5 de la mañana, y ya a las 7 de la mañana se estaban haciendo los preparativos para cirugía. Las personas muchas veces, el momento en que llegan, creen que las cirugías son... Inmediatas. Llegate y te entras a cirugía. No, el médico también tiene que tener una preparación previa, nosotros tenemos que tener condiciones, a esa paciente el hospital le suministró sangre, que no fueron ellos que la fueron a buscar la paciente, nosotros buscamos sangre para esa paciente. El hospital hizo hasta lo que le correspondía hacer. Establecer si hubo responsabilidad en cuanto a negligencia médica, ya es un asunto que el hospital tiene, en ese caso se hace una discusión con un grupo de médicos, vienen personas del Ministerio de Salud, porque como le dije al inicio, la mortalidad materna es un problema de Estado, entonces el Ministerio está interesado en que, como órgano rector, en que esa mortalidad se reduzca, y ha establecido o ha hecho algunas estrategias para buscar ese fin. Doctor, a todo esto que usted nos explica, nos gustaría saber, ¿cuál es la incidencia en las muertes de mujeres activamente, es decir, embarazadas, entre qué edades se es más frecuente, aparte de estos dos aspectos que usted señalaba, de que son causales de la muerte materna, en el hospital? Nosotros tenemos lo que serían los factores predisponentes, o sea, factores de riesgo. Los factores de riesgo en toda mujer embarazada van a ser extremos de la vida reproductiva. La vida reproductiva comienza 15 para algunos, 17 en otros, y finaliza alrededor de los 35 años. Eso es la vida reproductiva ideal, porque todos sabemos que hay casos de mujeres que paren después de los 40 años y no ha habido ningún inconveniente. ¿Que aumenten los riesgos? Entonces, en estos dos extremos es donde ocurre mayor índice de mortalidad materna. Nos va a permitir entrar, hacer una pausa para que Tere nos traiga el café y complementar lo que es el café caliente en esta entrevista. De orden, de orden. En el primer caso, doctor, se dijo también que pudo existir causa de violencia antes de llegar al hospital. Se dijo muchas cosas en los medios. Es que se ha dicho mucho, pero nosotros como institución no podemos decir hubo, ya ese es un diagnóstico que es del patólogo forense. Es un diagnóstico que nosotros no podemos establecer. Incluso, aún fuese, nosotros tenemos los casos y llegan a veces personas que nosotros tenemos indicios de que hay violencia, en este caso violencia de género, y ya nosotros tenemos un engranaje a través del Ministerio de la Mujer de buscar de una vez asistencia para esas usuarias que llegan con datos de violencia de género. Que son típicos. Si usted llegó con un moretón en un ojo, no fue que usted se dio con el picaporte de la puerta. O bajo la cabeza. O bajo la cabeza. ¿Es posible detectar rápidamente cuando llega una paciente con estos casos de hemorragia y poder tener una atención más eficiente en asuntos de tiempo? La clínica va hablando. O sea, el paciente, las pérdidas que se van presentando de manera progresiva pueden ser mínimas de un inicio quizás no de ningún tipo de manifestación. La paciente, ¿qué ocurrió con esa paciente en cuanto a quizás que pudo crear una nebulosa sobre hacer un diagnóstico lo más rápido posible? Una paciente que tiene un historial de manejo en psiquiatría, o sea, medicamentos, que incluso se pensó que pudiese estar bajo los efectos de datos de intoxicación por medicamentos, que por eso que se está esperando el resultado de toxicología. Como se manejó eso, ya la patología forense tiene que decir también, espérame, yo puedo tener una causa anatómica o una posible causa anatómica, pero tengo el historial de que ya se está vendiendo, que hay un probable consumo de un medicamento y eso puede enmascarar todo cuadro clínico que un paciente pueda tener. Doctor, el centro que usted dirige, que es un ícono de la salud nordestana, ya sabemos que ha llegado una especie de término de ciclo de la vida útil, se puede decir así, que ha llegado porque hay una carga regional que ustedes todavía la están cargando y se hace necesaria la construcción de un hospital más amplio y que este se descargue de muchos de esos casos, que se supone que este es un hospital de segundo nivel. No, este es el hospital de tercer nivel. Este es de tercer nivel, se está subutilizando, es decir, se está magnificando. Ahora bien, sin llegar a pensarse en términos de peyorativo de etnias que visitan allí, que viven en República Dominicana, las parturientas de origen haitiana, ¿qué nivel se atienden aquí? ¿Qué cantidad? Bueno, mira, si cualquiera de nosotros, ustedes van hoy al Hospital San Vicente de Paúl y van al área de maternidad, no es solamente la que se atiende, sino las que están ahí esperando el nacimiento de sus hijos, que son, dicho sea de paso, son personas que son responsables de su paternidad. Los hombres tú los ves, atrás de su mujer. Entonces, podemos, tenemos un índice. Es decir, no es que llegan solas. No, 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 sus esposos le dan acompañamiento, sus parejas. Y a veces tienen una solidaridad, hay personas que ustedes dicen, bueno, pero tienen siempre una gente ahí. Ahora, los que nunca tienen es recursos para nada, que el hospital tiene que suplirle de un todo. Pero claro, nosotros como Estado, tiene que garantizar la salud de todos los ciudadanos que tengan en su país. Nosotros exhibimos un índice que oscila entre un 15 a un 20%. ¿De la cantidad de casos de mujeres que dan? Y en ocasiones hasta más. ¿Eso es de una totalidad? ¿De cuánto? De una totalidad. Por ejemplo, al mes, ¿cuánto ven? Nosotros atendemos, en un mes, tenemos unos 150, 180 nacimientos por mes. ¿Y de eso un 15 es? Un 15 hasta un 20% pueden corresponder. Pero no solamente de atención desde el punto de vista obstétrico. También tenemos atención desde el punto de vista ginecológico. Actualmente, hace tres días, se le hizo una cirugía a una paciente con una masa tumoral de este tamaño de nacionalidad haitiana. Yo mismo, antes de ser director, operé varias pacientes de nacionalidad haitiana, no por procedimientos obstétricos, sino por procedimientos ginecológicos. Pero también van accidentados o van por, tuvieron alguna riña y van con machetazos. Y no es solamente verlo. En atención, el hospital, yo te puedo decir, así un número sin temor a equivocarme, que nosotros podemos, que estemos invirtiendo entre un 25 y un 30% de nuestros recursos en darle atención a pacientes nacionales. Más o menos hay 1.500 partos al año y de esos hay cerca de 300 partos que son de nacionales haitianos. Exacto. Eso es una cifra bastante alta. Es significativa. En una provincia que es de centro, ¿verdad? Que no está cerca de la frontera. Que es mediterránea, no está en la frontera. Doctor, ¿y la cantidad de mortalidad infantil? ¿Cómo andan esas cifras? ¿Cuántos mueren? La mortalidad perinatal o mortalidad infantil, porque engloba los niños todos menores de un año, nosotros tenemos un índice aumenta secundario a qué? A la prematuridad. Se atiende muchos casos de niños prematuros que vienen no solamente de otras provincias, también vienen de centros privados. Cuando no pueden atenderlos, cuando la capacidad de pago termina en nuestro hospital. Nosotros tenemos medicamentos que hospitales privados aquí se les hace difícil. ¿Y tienen suficientes incubadoras? La suficiencia no es un término a emplearse en este caso. Porque como bien dijo Francia hace un momento, nosotros como hospital fuimos concebidos para una población X y estamos dando servicios para una población de más de 600 mil personas de todas las regiones que terminan aquí. O sea, no solamente atención en el área materno-infantil, también todos los casos quirúrgicos complejos vienen aquí, todos los traumas, los accidentes de tránsito son una epidemia. En los casos de... Nosotros tenemos una unidad de cuidado intensivo que es la única unidad de cuidado intensivo que tiene la red pública polivalente y actualmente nunca está vacía. Cuatro camas llenas. ¿Cuántos casos de niños mueren? Mueren alrededor de un 40. ¿Al año, al mes? No, no, de cada 100 no, por cada 100 mil. Por cada 100 mil. Doctor, recientemente la ministra habló un poquito duro referente a la negligencia médica y que pueden ser sancionados, cosa que no fue muy bien vista en el Colegio Médico Dominicano. ¿Cómo usted puede manejar eso con los doctores ahí? Justo en este tema. Justo en este tema. Es que justamente es secundario en la intervención de la ministra, secundario a qué? A que se ha visto incremento en los casos de mortalidad materna y hay que establecer régimen de consecuencias. Un régimen de consecuencias que no es que vamos a andar detrás de los médicos, pero también tenemos que exigirle al médico que cumpla con su rol. Pero ya dice que se pueden prevenir, doctor. No, hay casos que son prevenibles. Fíjense, en la atención médica, la parte más importante de la atención médica es el mismo médico en sí. Claro. No es muchas veces falta de insumo, es que el médico esté y el usuario o el paciente pueda recibir una atención oportuna oportuno no es que el médico fue y lo vio, es que lo vea cuando realmente su salud no estaba comprometida y no lo vea ya cuando su salud esté comprometida. Porque el médico fue, sí fue, pero ¿cuándo fue? Entonces, eso, por ahí va la ministra. Establecer responsabilidades, que cada quien cumpla con su rol. El ministerio tiene un rol como órgano rector importantísimo y que tenga su cuota de responsabilidad. Puede tener su cuota de responsabilidad. Sí, se ha dicho. Pero la cuota de responsabilidad médica es lo que se está buscando que no haya una muerte de ningún tipo, no solamente materno, por una falta de una atención oportuna en un paciente. Se ha dicho que en el primer caso de la muerte materna que nosotros estuvimos hablando aquí y que estábamos hablando aquí hubo negligencia médica. Ese es un punto a demostrarse, porque la negligencia es algo que usted tiene que demostrar el punto que hubo o no hubo. Recibió atención. Esa paciente tuvo en el área de cuidado, en emergencia, tuvo en la unidad de resucitación cardiopulmonar. Ella siempre tuvo atención médica. establecer si hubo la atención oportuna, ya un caso que nosotros tenemos que ver, por todo es forense. Entonces, ahí vamos. Ya para el lunes, yo espero tener en mi oficina vía el ministerio, vía la fiscalía, porque tiene que pasar la INACI a la fiscalía y la fiscalía que tiene que remitirme el informe a mí. Ellos no pueden remitirme ese informe a mí. Doctor, en todos estos casos, es interesante la forma en que usted detalla cada uno de ellos, pero me es de preocupación cómo es la relación para pacientes familiares y personal médico, porque hemos sabido de situaciones en cuanto a que han expuesto hasta la seguridad de los médicos sin buscárselo, sin esperarlo. Fíjate, en cuanto a ese punto, ¿qué se ha hecho? La parte de educación de nuestra ciudadanía, nosotros en todas intervenciones siempre hemos querido insistir que cuando se va a buscar atención al hospital, no hay necesidad de que entren cinco personas por un paciente. Correcto. Yo tuve un caso de violencia que se dio dentro del hospital un joven que fue con una muchacha que estaba bajo los efectos del alcohol. Él andaba, andaba la madre de la joven, él estaba ahí, pero cuando se le dice a ellos que tienen que salir, nosotros tenemos incluso eso grabado, el joven cuando va saliendo, él se gira hacia el seguridad y le dio uno bien dado. Entonces, ¿qué pasa? La reacción del seguridad muchas veces, la gente dirá, ah, no, pero no puede ser muchas veces. No puede ser un zambá. Entonces, el seguridad le dio, le respondió, no es que nosotros aplaudimos esa situación, incluso, pero tuvo que defenderse porque está siendo agredido. Tiene que poner la autoridad. El muchacho que parece menor de edad, pero que lo que es, como decimos nosotros en el barrio, un reveillo, le dieron uno y se le veía la marca, ese fue el que fue a la televisión, ese fue a los medios a decir que el hospital lo estaba agrediendo. Nosotros estamos trabajando con la seguridad, incluso estamos tratando de hacer un compromiso con el ejército. En el Cabral Ibae, para poner un, yo estaba ayer en una reunión con el director del hospital, él tiene un guardia en todas las entradas de emergencia y ahí no hay problema. La gente como que también en el tránsito dentro del hospital, muchas personas quieren permanecer el día entero dando vuelta en el hospital, nosotros necesitamos calidad, calidad de espacio para poder prestar las atenciones, pero también para mantener los pisos limpios, para darle mantenimiento a todo lo que el hospital. Debemos de cooperar todos los ciudadanos para que sigamos teniendo un buen servicio. En materia de insumos, los medicamentos. Nosotros tenemos los insumos, si te digo que un 100%, tú vas a decir que el doctor está hablando de él, pero nosotros garantizamos y hacemos la diligencia pertinente en su momento para las necesidades que un paciente pueda tener. Como no, muchísimas gracias doctora, éxitos en este, ya arribando su primer año al frente del hospital regional universitario San Vicente de Paul, de acá de San Francisco de Macorís, que atiende a parte de la región. El doctor Francisco Javier Ureña Junque ha estado con nosotros en el Café Caliente.